Ok, vamos a hablar de los partidos de hoy por cuanto resguarda los octavos de finales. Va dicho que los octavos de finales significa que ya están selecciones de un determinado calibro. Aún algunas que de verdad faltan como Bélgica y Alemania aquí tenían que estar. Pero de todos modos podríamos decir sin duda que no están selecciones mediocres. Selecciones mediocres no están en estos octavos de finales. Al contrario se ven selecciones de un determinado calibro. Hoy se han visto dos partidos que no han sido para nada aburridos. Yo me imaginaba partidos aburridos pero no, no estuvo así. Olanda frente a Estados Unidos ha brillado, vamos a hablar entre poco. Y Argentina-Australia. Ahora, Argentina-Australia dos a uno. Va dicho, yo primero me voy a complimentar, a felicitar con Australia. Porque de verdad una selección que no tiene un historial importante por cuanto resguarda el fútbol. Australia, ya lo había dicho, está creciendo muchísimo futbolísticamente y está mostrando un fútbol de alta calidad. Es un país que maneja bien el dinero y han entendido porque todos lo están entendiendo. Pues los que no lo entienden peor por ellos, que el fútbol, como dijo uno de los grandes de una multinacional que es presidente de la Juventus, hijo de la familia Agnelli, que son los dueños de la Fiat, Fiat Chrysler. Hoy se llama Stellantis, que produce de auto, si bien el hijo de la familia Agnelli, que se llama André Agnelli, presidente de la Juventus, ha dicho que el fútbol hoy son multinacionales. En práctica, es negocio a grandísimos niveles, no acaso el fútbol es el deporte que más produce lana respecto a otros deportes. Y seguramente la Australia es un país que está invirtiendo mucha lana para hacer crecer su fútbol. Y me imagino que entre los próximos cuatro años, para el próximo Mundial 2026, seguramente se va a ver una Australia que si hoy se ha visto excelente, en futuro seguirá con su crecimiento. Australia de verdad muy muy buena, se ha logrado calificarse para participar en este Mundial, se ha hecho un buen Mundial por cuanto resguarda fase de grupo y ha logrado llegar a octavos de finales. Enfrentándose frente a un gigante como Argentina, que obviamente no podía competir con Argentina, pero entonces sale a cabeza alta porque de verdad enfrentarse a los octavos con Argentina no es cosa de todos los días. Ahora, de los tres goles, está un gol de Argentina que yo lo borro completamente, porque fue el segundo gol, me refiero, porque fue un gol por error del portero australiano, que para, insomma, esto es típico de los porteros que a veces se la toman muy fácil y se permiten de hacer algunas jugadas un poco atrevidas y le ha costado, por lo apunto, este gol. Pero obviamente Argentina no creo que si no hubiera estado este incidente no iba a poder anotar un segundo gol, claro que sí. De todos modos, el primer gol de Argentina, que fue lo de Messi, es un gol de verdad de escuela de fútbol, porque se ha visto como los australianos estaban haciendo una buena defensa, una buena barrera, Messi logra hacer filtrar el balón en medio de las piernas. No es cosa fácil, porque estos futbolistas se mueven, no es que quedan paralizados así, con los pies. Entonces, mientras se mueven, no es fácil hacer pasar el balón en medio de las piernas cuando estos están intentando de obstacularte. Allí se trata de una experiencia, una intuición en saber en qué momento el movimiento del futbolista va a quedar con las piernas en el punto justo. ¿Por qué? Porque por una ley de gravedad de física, tú no te puedes mantener en dos piernas si estás en movimiento, solo te puedes mover, solo puedes apoyarte en una. Si te estás apoyando con esta, a la hora que esta va a aterrizar en el piso, ya sabes que antes que esta pierna se puede mover, esta es la que primero va a poner en el piso. Si el futbolista tiene una experiencia en esto, sabe en qué momento mover el balón en medio de las piernas con la seguridad que el futbolista no va a poder cerrar con las piernas en tiempo porque en el movimiento está, por una ley de gravedad, está apoyando el primer pie. En el hacer esto, Messi tiene una experiencia de esto. Eso es lo mismo que sucede cuando en un dribbling de movimientos, tú ves que el futbolista, que es muy experto, logra pasar el balón en medio de las piernas y lo recupera con un paso más adelante, sin tener la preocupación que el balón va a chocar al pie y te va a reembalzar. Bueno, Moral de la Faula, sin hacerla demasiadamente larga, Messi metió un gol que no era fácil. Otro futbolista que no tiene este tipo de calibro de escuela no lo va a lograr fácil. Tiene que tener una escuela de un determinado nivel. Estas son acciones que pueden hacer futbolistas como Cristiano Ronaldo, Mappel, Toni Kroos, insomma, futbolistas de una determinada escuela, a bajo esta escuela este balón iba a chocar la pierna. Messi hace filtrado este balón un gollazo de verdad fantástico. L'altro gollazo de aplauso es de Australia. Australia mette un missile a una distancia impresionante, en diagonal no centrale, en diagonal no es fácil. Y de verdad muy angolada que desplaza completamente la perspectiva del portero y de los otros futbolistas argentinos que no se le esperan, un missile de verdad fantástico, un gollazo del futbolista australiano que creo que se llama Enzo Fernández. Enzo Fernández, al minuto 77. Fantastico, gol fantástico. Nada, vamos hablar de Olanda contra Estados Unidos. Yo le había dicho que con toda probabilidad si Olanda iba a hacer un partido sincero, pero yo dije que por razones diplomáticas habría podido suceder que Estados Unidos y Olanda no querían hacer cosas y que entonces iba a estar un empate y luego habrían llegado a los penaltis. Un partido aburrido. En vez no fue para nada un partido aburrido. Prácticamente a Olanda no le importó diplomáticamente de Estados Unidos, como decirme, me vale quien eres tú. Yo soy Olanda y te hago ver qué significa jugar a fútbol a altos niveles. Obviamente va dicho, Estados Unidos es ya una grande selección, no es una selección inferior. Estados Unidos es una grande selección, tiene un grande fútbol, no es una selección inferior. Y yo había calculado que Olanda si quiere hacer, digamos así, en serio, mínimo le mete 3 a 0. Me equivoqué de un gol. Pero Olanda puede meter más goles. Porque tiene un potencial técnico, aquí es como si fuera Brasil, para entendernos más o menos. Y goles, de verdad, fantástico. Los 3 goles de Olanda. Va dicho que de los 3 goles, un gol, a mi juicio, yo no lo considero mucho. Porque se vio un futbolista de Olanda que estaba tranquilito, solito, a la esquina de la portería. Y por una distracción muy ingenua de Estados Unidos, que nadie fue a obstacular, a vigilar a este futbolista. Al contrario, todos se preocuparon de estar más adelantados a la defensa de la portería. Y este futbolista holandés estaba prácticamente a dos pasos de la esquina del palo de la portería. Solito, nadie lo fue a disturbiar, nadie lo fue a molestar. El balón le llega tranquilamente a sus pies. Él no tiene que hacer nada más y nada menos que mandarlo dentro. Gol facilísimo. Esto por una grande ingenuitad de Estados Unidos de América, que tendrán que ir a checarlo para mejorar en futuro, porque estos errores te cuestan muy caros. Sobretodo si estás jugando un partido frente a una selección como Olanda. A Estados Unidos le falta todavía experiencia para entender que cuando te enfrentas con estos dinosaurios, tienes que estar muy cuidado, no puedes cometir estos errores. Por el resto, salvo este, digamos, gol por ingenuitad e inexperiencia de Estados Unidos, los otros goles fueron magníficos. También el gol de Estados Unidos fue un choque de taco que hizo reembalzar el balón y que entró de una manera fantástica, muy bello. Y los dos goles, los primeros dos goles de Holanda, bellísimo, geniales. Y obviamente Memphis, Dipay, que confirma su ser líder, un grandísimo, un grandísimo futbolista. Yo me atrevo a decir que Dipay no está muy distante de Mappé y de Neymar. No quiero bestemmiar, pero no está tan 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 distante. Memphis, Dipay, de verdad, es muy muy fuerte. Holanda, que va a decir, Holanda jugó con dos marchas. No metió cinco marchas. Cuando vosotros verán Holanda con cinco marchas, con toda probabilidad, la vendrán frente a Gigantes, por lo appunto como Argentina. Y va dicho en suma que, obviamente, esto también vale por Argentina. Tanto Argentina como Holanda han jugado prácticamente con dos marchas. Pero ahora los dos se van a enfrentar a los cuartos de finales. Y ahí va a ser una massacra. Y luego hablaremos de esto en otro video. Prossimamente ahí van a ver finalmente quién es Holanda. Van a ver ahí. Bueno, obviamente va dicho porque esto, de lo contrario, es muy superficial. Decir que van a poder ver quién es Argentina y quién es Holanda. En un partido es reductivo, no es correcto. Porque en realidad selecciones gigantes como Holanda y como Argentina tienen que ir a ver sus antecedentes. Y lo vuelvo a repetir, no tienen que ir tan lejos en los años 70, 80. No, no, vosotros vayan a dar un vistazo en varios partidos, obviamente, con enfrentamientos frente a Gigantes, como Francia, Alemania, etc., Portugal, etc. Vosotros vayan a dar un vistazo quién es Holanda dal 2010 para acá. En eliminatorias de Mundiales, en eliminatorias de Eurocopa, en Nation League. Vayan a ver y allí se dan cuenta de qué estamos hablando. O sea, es una cosa fenomenal lo que de Holanda. Lo mismo por cuanto resguarda Argentina. O sea, son dos megagalácticos gigantes. Tanto a nivel individual que tanto a nivel de hueco de equipo. Son maestros, catedráticos. Y nada, esto es todo. Los veo para más videos, cabrones y chingones. Chao, a la próxima.